Vamos a continuar bailando y gozando para todos ustedes Mira como suena, suena así Vamos ahí, rumba y gozadera Y ahora, que candela Para ti, para ti mi amor Mira nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros lados nada cambiará Difícil olvidar de estando aquí No te quiero Te amo y creo que sea más feliz Que era venenosa, no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Oh no Eh, que cuéntame la verdad No te queda Y dime por qué No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Parame en cuenta que me han dado sus besos Y yo no sé por qué Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía ¿A qué vienes a buscarte? ¿A qué vienes a vivir? ¿Qué no? Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Si no el soporte se acabó Se cerró la puerta No me voy a estar por favor Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Así que me ha lanzado Y en la que manda Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Que yo sigo con la mía Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Sigue con tu vida pa' mí Falta de querer el estilo de Son de Andación Loyal esta noche. Qué rico para toda la gente que está el día de hoy bailando y gozando.